La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga un supuesto atentado contra Linda Padilla, candidata del partido Vida a la alcaldía del municipio de Guadalupe, luego de que su camioneta fue atacada a balazos en la colonia Las Águilas. Trascendió que en uno de los recorridos de la candidata repartía propaganda electoral. El auto, donde llevaba el material, recibió varios balazos por desconocidos cuando la candidata y su hermano, Hugo Padilla, se encontraban lejos de la unidad, por lo que solo se alarmaron por las detonaciones.